En el área En verdad no sé si te parezca chicle Pero aquí te va un DM, yo tengo mucho que decirte Mi celular por un error llegó a tu foto Y desde ese momento, mami, usted me tiene loco No salgo de tu perfil chequeándote a diario Y siento celo en cada hombre que te deja un comentario Espacio, 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 punto Yo ni siquiera sé si usted lo va a leer y va a responder Pero al final de cuentas a mí me dio pa' eso Estoy a punto de enloquecer y es que siento una sed Que solo usted puede saciar con uno de sus besos Y wow, te juro que ya me sé de memoria cada parte de tu cuerpo Wow, y a mí en lo personal me gusta más cuando va con el pelo suelto Wow, tenés tu número de WhatsApp y hablas contigo, mami, ese es mi deseo Pa' ver si nos llevamos bien y después nadie sabe Digo, eo, eo, eo Te he imaginado tantas veces junto a mí que he llegado al punto que hasta me lo creo No me conformo con la idea de conformarme y es que solo por mi celular te veo Me pongo necio y eso, cuando te veo discotequeando y eso, cuando tú subes fotos sexy y eso Me pones mega super rapidísimo y por eso Piénsalo cuando tú estés tranquila cuesta hacerlo a tu amiga que te mire y te diga wow Que hasta ella misma sienta envidia son cosas que en la vida ni a ella misma nunca le ha pasado Wow, mami, wow, wow, wow Yo estoy seguro que no le ha pasado Lol, sigo Ey, te juro que con una noche Que tú sientes el calor de mi boca Te va a querer quedar conmigo Wow, yo voy a que te vuelvo loca Yo no pretendo jugar con tu mente Llévate del corazón que no se equivoca No, quizás yo no soy lo que tú quieres Pero estoy mirando en ti lo que no encuentro en otra Mira, yo puedo hacer que te sientas como una reina El amor hace de mí no va a ser malo Solo te pido el chance de entrar a tu vida y te des cuenta Que te ganaste un tigre bacano Pero me pongo necio y eso, cuando te veo discotequeando y eso Cuando tú subes fotos sexy y eso, me pones mega super rapidísimo y por eso Me pongo necio y eso, cuando te veo discotequeando y eso Cuando tú subes fotos sexy y eso, me pones mega super rapidísimo y por eso Piénsalo cuando tú estés tranquila Cuéntaselo a tu amiga que te mire y te diga Wow, que hasta ella misma sienta envidia Son cosas que en la vida ni a ella misma nunca le ha pasado Mami, wow, wow, wow Yo estoy seguro que no le ha pasado Me pongo necio y eso, cuando te veo discotequeando y eso Cuando tú subes fotos sexy y eso Aquí te van bien, yo tengo mucho que decirte Me pongo necio y eso, cuando te veo discotequeando y eso Yo ni siquiera sé si usted lo va a leer, va a responder Pero al final de cuentas a mí me dio pa' eso Me pongo necio y eso, cuando te veo discotequeando y eso Cuando tú subes fotos sexy y eso, me pones mega super rapidísimo y por eso En el área En el área